El expresidente Jorge Quiroga hace un llamado a todos a defender la votación del 21 de febrero. El expresidente Tuto Quiroga hace un llamado a raíz del juicio que se le avicina a Carlos Mesa para que todos los que no concuerdan con la postura del partido en función puedan juntos defender el 21-F como respuesta a la guillotina judicial del gobierno. Y llamo a don Carlos Mesa y a todos los líderes de oposición a que coordinemos tareas en el plano internacional para denunciar lo que está en curso. Un golpe con dos componentes, desconocer el referéndum para perpetuar inconstitucionalmente Evo Morales mientras se persigue, se criminaliza y se busca amedrentar a todos los que pensamos diferente. Pensar diferente y pedir respeto a la democracia no es materia justiciable. Pensar diferente a un gobierno autoritario no es materia criminal y tenemos que redoblar esas tareas máxime si sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de muchas gestiones que se han hecho y a regañadientes porque el gobierno no quería que venga con oposición del gobierno, va a venir.